Perdón señorita, ¿puedes hacernos un favor para grabar un video de fitness? Oh claro, ¿qué tengo que hacer? Ok, simplemente actuar normal. Hola mi gente, hoy tengo a mi amigo Oscar y va a decirnos un poco de su rutina de fitness. Claro, lo más importante es empezar con un buen calentamiento. Si tú empiezas con un buen calentamiento, tus músculos se van a acoplar mucho más fácil. ¡Corte, corte, corte! Mira, mira, mira aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo ella? Más tranquila, ¿ok? Más natural. ¿Más natural? Claro, claro. ¿Caminando? Casual. Ok, ok, ok. Otra vez. Y depende de tus metas, va a ser tu rutina. En lo personal tengo una rutina que me ha funcionado durante mucho tiempo. ¡Corte! ¿En serio? ¿En serio? En serio. No te queremos ver más aquí. No salgas... Mira, cualquiera puede correr acá. No salgas en la toma, hay mucho más espacio, te puedes ir para allá, puedes irte para allá, que estamos trabajando, ¿verdad? Ay, yo también estoy trabajando en mi cuerpo, ¿ok? Ok. Que tu cuerpo se acople a este entrenamiento, y así vas a ver el crecimiento, así vas a ver que estás empezando. ¿Qué pasó? Disculpenme. Dame un segundo. ¿Qué pasó? ¡Frio! ¡Frio, no! ¡Frio! ¡Frio! Calientas, 20 flexiones, y empezamos con entrenamiento lunes pecho, martes abdomen. Algunas se piensan así. Miércoles podemos hacer piernas, hombros. Mi rutina se basa en la buena alimentación. ¡M eins, siempregan, mientras tengas buenas alimentaciones!